¡Muy buenas noches! Bienvenidos a DPS Televisión, una jornada más en las fiestas patronales de San Juan Bautista a todas aquellas personas que nos ven en España y también saludamos a aquellas personas que nos ven a través del Canal Internacional. Hoy vais a ver un encuentro musical teatral protagonizado por la Escuela de Cuerda de Punta Llana y también el Grupo de Teatro San Juan de Punta Llana. Vamos a pasar una tarde noche inolvidable. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página web, redes sociales de Google Plus y Facebook a través del Canal Internacional y con el hashtag que aparece en la esquina de sus pantallas SJB2015. Así que en nombre de todos vamos a comenzar esta retransmisión para todos ustedes. Gracias.